El presidente anunció esta semana cambios en las funciones, en las tareas de las Fuerzas Armadas, habló de involucrarlas en cuestiones de seguridad interna, específicamente mencionó la custodia de objetivos estratégicos, finalmente salió el decreto que fue cuestionado, que es cuestionado desde muchos sectores, como una decisión antidemocrática, y nosotros para seguir sumando bozos, opiniones, para seguir abriendo el abanico de miradas, convocamos a Dabell Roblin, Secretario General de AT Punta Indio, referente del personal civil de las Fuerzas Armadas. Dabell, bienvenido, gracias. No, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, ¿cuál es el primer análisis? ¿Cuál es la primera respuesta que sale desde los trabajadores de las Fuerzas Armadas? Sí, bueno, lo primero que hay que decir que el decreto es un decreto que viene a decir de que quieren solucionar una cuestión, un problema que tiene que ver con la seguridad y la realidad que muy lejos de eso está de hacerlo. Nosotros de este decreto ya sabíamos porque se venía manejando desde hace un tiempo la reforma de las Fuerzas Armadas, la reforma estructural de las Fuerzas Armadas, diciendo que querían transformar, querían cambiar el rol de las fuerzas, transformar las fuerzas de seguridad. Y nosotros, lógicamente, que la opinión que tenemos es desde adentro, porque nosotros trabajamos en las fuerzas, y también por estar estando en las fuerzas hemos quedado fuera de todo esto. Nosotros en ningún momento nos han dado participación en esta reforma que impuso el gobierno. Pero cuando nos vimos la publicación y los dichos del presidente y del ministro de Defensa, ni más ni menos que lo primero que uno puede hacer es repudiarlo por todo lo que contiene, por todo lo que dice, y por las consecuencias que puede acarrear. Nosotros, el país, hace ya unos años, el decreto que está vigente, el 747, habla claramente que las Fuerzas Armadas, cuáles son los roles de las Fuerzas Armadas, y querer modificar eso y poner a las Fuerzas Armadas a cumplir roles de las Fuerzas de Seguridad, que es otra cosa, creemos que es un error, son errores del pasado, errores que ya se han cometido, que no nos debería estar pasando. La verdad que es muy lastimoso todo lo que está pasando. Nosotros, por trabajar en la Fuerza, conocemos el estado de las Fuerzas Armadas, pero también conocemos el rol de las Fuerzas Armadas, y también conocemos el rol de las Fuerzas de Seguridad, porque en las Fuerzas de Seguridad hay trabajadores civiles también en las Fuerzas de Seguridad. Y aunque parezcan cosas parecidas o similares, son cosas totalmente distintas. Las Fuerzas Armadas son fuerzas que tienen que estar para defender la soberanía nacional, que es eso, nosotros tenemos un amplio territorio, a lo ancho, a lo largo, tenemos mar, tenemos fronteras por todos lados, y uno de los objetivos que tienen las Fuerzas Armadas, el principal objetivo que tienen las Fuerzas Armadas, es defender todo eso. Y otra cosa muy distinta, y otro equipamiento, y otro entrenamiento, es que tienen que tener las Fuerzas de Seguridad para combatir el orden interno, que es a donde están apuntando con este decreto. Entonces, entendemos que es un error que lo podemos pagar muy caro a la sociedad, sabemos por qué es todo eso, eso puede tener dos o tres objetivos, en el fondo todo esto, más allá del objetivo político que tiene, que es, el gobierno evidentemente está evaluando que la protesta social va a ir en crecimiento, todos lo vemos, producto del plan económico, del Fondo Monetario Internacional y de todo lo que está ocurriendo en el país, y evidentemente han evaluado que con lo que tienen no les alcanza, y por eso echan mano a este tipo de medidas. Todas estas medidas apresuradas y sacadas de la galera, todos sabemos en lo que termina. Y la otra cuestión es que lo que encierra atrás de todo eso es un gran negocio inmobiliario, porque no lo decimos nosotros, lo dicen ellos mismos, cuando dicen que, la pregunta que todos nos hacemos es ¿con qué van a equipar lo que queda de Fuerzas Armadas? Porque las Fuerzas Armadas están en un Estado, que es el que se dice, un Estado real, un Estado de, estamos en un Estado de indefensión total, esto lo decíamos la vez pasada cuando lo habíamos hablado, que la situación del submarino del ARA San Juan puso en crisis todo lo que son las Fuerzas Armadas, y que si no las equipamos, estamos muy lejos de perder lo poco que tenemos, y ellos dicen que el equipamiento para lo que queda va a venir de la venta de los inmuebles de las Fuerzas Armadas. Y es ahí donde nosotros entendemos, porque sabemos que está todo lo que tiene que ver con los inmuebles de las Fuerzas Armadas, está todo hoy presupuestado, eso está todo lo tiene el gobierno para ser usufructo de los destinos nuestros, de las Fuerzas Armadas, y entendemos que claramente, más allá de todas las intenciones políticas, en el fondo hay un gran negocio inmobiliario, digo que es una picardía, porque nosotros, desde nuestro lugar, desde conocer y desde entender que tiene que haber unas Fuerzas Armadas al servicio de un Estado democrático, bregamos para que la defensa nacional sea en todo sentido. Nosotros sabemos que somos un país que tenemos condiciones, que es una pena que hoy lo que está pasando con, todo vemos con el astillero Río Santiago, con fabricaciones militares, para nosotros la defensa de la soberanía es integral, es que nosotros desde nuestro país podamos fabricar los barcos para la Armada, que los podamos fabricar con nuestros astilleros, que podamos fabricar las armas y todo lo que tenga que ver con los explosivos en nuestras fabricaciones militares, y que no esté lo que está pasando, lo que está en lo que pasa hoy, esto de desabastecernos, de romper lo poco que tenemos, digo, entonces, la verdad que la situación es muy complicada, y en el fondo también de todo esto, que es el problema, uno de los problemas principales que tenemos nosotros ya como trabajadores del Estado, que hoy hay 23.000 trabajadores civiles, 23.000 trabajadores civiles distribuidos en todo el país, que están en una situación de inestabilidad total, digo inestabilidad total porque el gobierno está haciendo todo este tipo de movimientos, hablan, hablan, ellos de que van a unificar fuerzas, que van a cerrar bases, bueno, cada base que ellos dicen que hablan, que van a cerrar, van a unificar, hay trabajadores civiles y hay familias, y hay docentes civiles, digo, entonces, como todos los trabajadores del Estado hoy, como todos los trabajadores del Estado, los trabajadores civiles somos 23.000, que hoy, por decisiones erróneas y malintencionadas de este gobierno, hoy nos consideramos todos en una situación de inestabilidad, por eso, todo este paquete de medidas, este decreto, y las que están a futuro, van a salir, que tengan que ver con la reforma, nosotros las repudiamos plenamente desde nuestro lugar, El presidente mencionó puntualmente, que las fuerzas armadas tienen que estar preparadas, para asumir los desafíos del siglo XXI, lo dijo así en este marco, vos recién hablabas de que los trabajadores conocen, cuál es el estado de las fuerzas armadas, te pregunto entonces, que nos cuentes cuáles son las tareas puntuales, que hacen los trabajadores civiles de las fuerzas armadas, y si es cierto que están en condiciones de asumir estos nuevos desafíos que propone el gobierno. Los trabajadores civiles de las fuerzas armadas, hemos iniciado nuestras tareas a partir de la formación de las fuerzas armadas, ya tenemos generaciones que se han ido jubilando de trabajadores civiles, toda la vida hemos trabajado en las fuerzas armadas, lo que vos ves funcionando hoy, toda la maquinaria que tiene que ver con las fuerzas armadas hoy, que están funcionando, sigue en pie, sigue funcionando, por el profesionalismo y la dedicación de los trabajadores civiles que han puesto a lo largo de los años, en cualquier condición de trabajo, porque nosotros trabajamos en cualquier condición, a veces condiciones que, imaginate que la distribución nuestra es en todo el país, y estamos hablando de infraestructura que tienen casi 100 años, o más de 100 años, y máquinas que son muy viejas, digo, hay que ponerle muchas ganas y mucha dedicación para que todo eso funcione. El trabajo nuestro es eso, somos complementarios a las fuerzas armadas, nosotros no somos operativos, los trabajadores civiles no somos operativos, pero sí que conocemos a las fuerzas armadas de adentro, y desde ahí nos paramos para decir que esto que están haciendo es un error garrafal, porque sin ser operativos, estamos en condiciones de decir, porque sabemos, porque compartimos, que las fuerzas armadas hoy no están en condiciones profesionales, no están en condiciones de equipamiento para salir a combatir el orden interno, y eso no lo haces de hoy para mañana. Las fuerzas armadas nacieron, se crearon y se hicieron, y deben cumplir una función que no es, categóricamente lo decimos, no es la de salir a defender el orden interno, a reprimir a los trabajadores, porque ese es el objetivo principal, mandar a las fuerzas armadas a la frontera, y de la frontera bajar todo lo que es gendarmería y prefectura, para reforzar el orden interno, por lo que hablábamos anteriormente, por esto de que ellos entienden, que la protesta social va a ir en crecimiento, y que si no es con represión, no la van a poder dejar pasar. Es eso, nosotros entendemos que esta idea, que este proyecto que tiene el gobierno, va a ser mella en los trabajadores civiles, va a ser mella en la sociedad, también habla de una obra social, que ellos entienden que tiene que estar, cuando hay un discurso del presidente, les promete que va a tener una obra social, a la altura de las circunstancias que tienen, que coso, también sabemos que dentro del proyecto de ellos, está privatizar la IOSFA, que es nuestra obra social, porque ya han hecho algunas intenciones, digo, entonces hoy me preguntaba alguien, si no le creíamos al presidente, la verdad que no, nos gustaría creerle al presidente, nos gustaría creerle al ministro de defensa, nos gustaría creerle al gobierno, pero lamentablemente no podemos creerle nada, de nada de lo que dicen, y la verdad es que es también un pedido, de que por favor, que nos dejen ser parte, nosotros tenemos opinión, tenemos opinión, trabajamos, vivimos adentro de las Fuerzas Armadas, no somos operativos, pero conocemos a las Fuerzas Armadas, más que ellos inclusive, y nada, nos hemos quedado fuera de todo, y hay gente que está tomando decisiones por nosotros, así que es bastante preocupante la situación. Hablabas de la situación de incertidumbre, que existe entre los 23.000 compañeros y compañeras, trabajadores civiles de las Fuerzas Armadas, que están a lo largo y ancho de todo el país, te pregunto, ¿cuál es el ánimo que estás percibiendo? ¿Cómo estás viendo la situación de cada uno de los compañeros que tenés cerca? Sí, nosotros tenemos ahí dos cuestiones principales, que son, los trabajadores civiles de las Fuerzas Armadas somos parte de la Administración Pública Nacional, somos parte de los que recibimos ahora este mísero aumento del 15% en tres cuotas, así que seguimos siendo uno de los sectores más postergados de la Administración Pública, con un convenio colectivo que entró en vigencia a partir de enero, que tiene una unidad retributiva que ni siquiera llegamos a equiparar al CINEP, que es el otro sectorial importante del Estado Nacional, que hay comisiones del convenio colectivo, que el Estado todavía ha hecho como que nos llama a discutir el convenio colectivo y no nos ha llamado, nada, ha tirado algún bombazo de humo, así que hay un malestar muy grande, hay un malestar muy muy grande, y yo creo que sí que prontamente nos vamos a estar juntando con todos los compañeros de todo el país, para ver qué medida de acción tomamos, porque no solamente es la reforma de las Fuerzas Armadas que en sí genera esta situación de inestabilidad y de que sabemos que muchos de nosotros podemos quedar sin trabajo, sino que además de eso estamos en una situación laboral complicada, muy complicada, y que lejos de pensar en que la cuestión nuestra se va a solucionar, cada vez este gobierno nos va sumergiendo más en cuestiones como esta, que hablan de cierre, de achicamiento, digo que es muy complicado para nosotros. Bueno, el jueves hay una marcha de organismos de derechos humanos para repudiar esta situación, estaremos atentos también a la voz de los trabajadores civiles de las Fuerzas Armadas. David, muchas gracias. No, gracias a vos y creo que todos debemos participar de las actividades que se están haciendo, porque la verdad que ya te digo, después de tantos años, volver a permitir que las Fuerzas Armadas salgan a la calle, la verdad es que no tienen ninguna razón política ni nada para hacerlo, entonces hay que participar y hay que hacerle ver a este gobierno que el camino que eligió es el equivocado, y que de una vez por todas merecemos a los trabajadores, en este caso a los trabajadores civiles, que se nos respete, y bueno, queremos dignidad para los compañeros, para los trabajadores. Muchas gracias. No, gracias a vos. Gracias.